El día sábado 11 de julio a las 7 de la mañana. Es una carrera campo traviesa en la que se encuentran en esta ocasión 15 obstáculos que retan al máximo las capacidades. Por ejemplo, tenemos escalar el ambiente natural, escalar una cascada, también tenemos pecho a tierra con púas encima. Tenemos dos categorías, la categoría adultos que tiene rama varonil y femenil, el coste es de 250 pesos y en 100 pesos para menores. La salida y meta va a ser en la entrada de los filtros. En el mismo lugar se va a plantear un circuito, primero pasan los 15 obstáculos y luego tienen una carrera atlética de 2 kilómetros en campo traviesa.